Buenos días, bendiciones, bendiciones mil. Aquí estoy en la jardinería. Vamos a tener un taste en esta mañana. Un video que he decidido prepararle a ustedes. Aquí tengo unos lirios amarilis. Ya algunos están ya en su segunda floración. Recordemos que los lirios amarilis siempre florecen al principio de la primavera. Y a finales de otoño, por ahí. Vamos a abonar algunos amarilis que ya terminaron su floración. En esta etapa, la planta está, cuando termina su floración, ahí tenía el tallito donde tiró la vara de floración. Este es blanco. Vamos nosotros a abonarlo. Durante este tiempo, donde no tiene floración, la planta está en reposo. La planta está en reposo. Y en este tiempo hay que ser un poco mezquino con el agua. Hay que ser un poco mezquino con el agua. Las hojitas que están dañadas como esta, nosotros esterilizamos una tijera. Y procedemos a cortar, procedemos a cortar aquellas hojitas quemadas o dañadas. En esta etapa nosotros vamos a abonarla. Vamos a abonarla. El sustrato está todavía medio seco. Con que yo abono. Me gusta mucho abonar con el humus del hombre y este tipo de planta. Tanto esta como los anturio, aunque los anturio también le he hecho tricotes, que es el abono de lenta liberación. Pero este lirio lo vamos a abonar con humus del hombre. Vamos a preparar este sustrato que ya tengo aquí. Aquí tengo una suculentita por hoja. Miren que linda. Vamos a sembrarla. Este sustrato que tengo aquí es sustrato para suculenta, pero de un sustrato bien sueltecito. Lo ligo con pajilla de coco triturada. Y una porción, para esta cantidad, una porción de humus del hombre como esta cantidad. Y lo mezclo bien. Me gusta abonar con tanto el humus del hombre como también con el tricote. Me encanta abonar con los dos. Miren ahí que sustrato. Vamos a utilizar el tricote, pero para floración. Me queda muy poquito. Este que tengo aquí. Y voy a poner una pequeña porción alrededor para estimular la floración de este lirio. ¿Ya está? Entonces vamos a tapar el abono. Lo vamos a tapar. Nuestra plantita debemos de ser en este tiempo. Siempre en tiempo de lluvia debemos de tratar de cubrir nuestros lirios. Porque tienden a su cebolla pudrirse cuando tiene mucho exceso de agua. Entonces tenemos que ser un poco mezquinos en cuanto a esto. Ahí está pelabono. Y aboné con tricote y con humus del hombre. Mi planta aboné. Entonces ahí está. Y eso seguiré yo haciendo. Miren a mi chiquito dónde va. Que come mamata. Mírenla ahí. Seguiré haciendo esto con todos los demás lirios. Excepto con los lirios que ya tienen retoño para floración. Mirenlo ahí. Tienen retoño para floración. Con eso no le haré ese procedimiento. Pero los demás sí voy a hacerle ese procedimiento. Así que ya ustedes saben. Buenos días y bendiciones de lo harto. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Y muchos especiales. Recuerden. Bendiciones. Bendiciones.